Miren compatriota, hace una semana exactamente estábamos en el Poliedro de Caracas y allí yo anuncié la creación de un plan especial, un gran movimiento. Es el movimiento, fíjense ustedes, nosotros tenemos el movimiento de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, Simón Bolívar. Ahí hay algo más de 400.000 niños y jóvenes, eso lo vamos a llevar a un millón. Acaba de brillar, bueno, a lo más alto del sol de esta juventud musical de Venezuela en Salzburgo, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Venezuela. Yo pido un aplauso para esa juventud, para el maestro Abreu, para el maestro Dudamel. Y yo decidí, luego de un conjunto de conversaciones y estudios, y yo le pido el apoyo a ustedes también, para que nosotros muy pronto estemos fundando el movimiento infantil y juvenil de teatro venezolano, César Rengifo, que lo va a dirigir y lo va a coordinar este primer actor venezolano, Pedro Lander. Yo quisiera que él nos hiciera algunas reflexiones de hasta dónde han avanzado en el diseño de este movimiento de teatro infantil y juvenil que vamos a fundar en todas las escuelas, liceos, universidades, comunidades de Venezuela. Adelante, Pedro. Muchísimas gracias, presidente. Buenas noches. Juventud, divino tesoro. Como dijo el poeta, cuando te vas para nunca más volver, porque la juventud, si uno la deja pasar, bueno, lo echamos una broma porque es el tiempo para formarnos, para estudiar, para crecer. Presidente, como usted lo acaba de decir hace un momento, usted me ha hecho un llamado para que lo acompañe, para que lo ayude en este propósito de crear este movimiento teatral para la infancia, la juventud. César Rengifo y hoy, Día Internacional de la Juventud, delante de todos ustedes aquí presentes y del país, yo le hago entrega, presidente, de este primer trabajo, este primer, como decimos en la asamblea, anteproyecto, pero ya es un proyecto. Aquí se lo entrego. Bueno, aquí recibimos y yo quiero invitar a Pedrito, Pedro Landera, aquí está Armando Carilla también, del grupo Chichón. Mi director artístico en este proyecto, presidente. Este es uno de los hombres que dedicó, ha dedicado décadas al trabajo del Teatro Nacional y del Teatro Infantil, que poca gente le ha dedicado. Venezuela tiene un extraordinario teatro infantil. Ven, Armando. Tiene un extraordinario teatro infantil. Bienvenido, bienvenido, camarada. Bueno, yo quiero invitar a todos los actores, actrices de teatro, jóvenes, no tan jóvenes, menos jóvenes, pocos jóvenes, todos, más jóvenes, todas las actrices de teatro, actores, directores, guionistas, todo el mundo del teatro venezolano, y me atrevo a hacer un llamado a nombre del ALBA y de MERCOSUR, que estamos presidiendo. Somos presidente de MERCOSUR. Le hago un llamado al teatro latinoamericano y caribeño, a que se venga a Venezuela para construir este poderoso movimiento infantil y juvenil de teatro venezolano del siglo XXI, que lleva el nombre de César Regifo. Extraordinario. Sí, presidente. Este es un proyecto inspirado en su llamado, en su convocatoria, inspirado en... Es una cadena de inspiraciones, ciertamente. Inspirado en este llamado que usted me ha hecho, inspirado en el legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Todos ustedes saben esa empatía, ese feeling que tenía el presidente natural, ese don natural por los niños y los jóvenes. A su vez, inspirado en el plan de la patria, en nuestra constitución bolivariana, y a su vez, pues, en el legado de César Regifo, dramaturgo, poeta, ensayista, periodista, que en su obra está expuesta, pues, todos unos ciclos históricos de nuestra patria, de nuestra era republicana. Desde los pueblos originarios están en su obra, la conquista, la independencia, la guerra federal, el boom petrolero, cuando migraban del interior hacia Caracas, porque el petróleo, el boom del petróleo, dejó a los campos vacíos de los trabajadores que ejercían su función natural en los campos. Bueno, se perdió. Bueno, allí en la obra de César Regifo están inspirados todos estos ciclos de la historia de nuestra patria. Presidente... Vamos a dar una oportunidad, Armandito. Armando. Armando Carilla. Cuéntanos, Armando, ¿qué has pensado tú de toda esta construcción de este movimiento teatral? Nosotros tenemos el Centro Nacional del Teatro, que es una poderosa institución. Tenemos la red de teatro y circo. Ustedes vieron a las muchachas cuando arrancamos. Vamos a articular todo eso. Todo lo que existe vamos a articularlo. Y vamos a crear un movimiento teatral que sea y logre la misma maravilla milagrosa de nuestra Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil. Imagínate tú, dentro de tres, cuatro, cinco, seis años, esa generación de niños y de jóvenes, actores, actrices, miles de obras de teatro en cada esquina, en cada barrio, en cada liceo, en cada universidad, presentando el teatro venezolano, latinoamericano, el teatro universal por el mundo entero. Realmente es una maravilla. Y joven que hace música, joven que hace deporte, joven que hace teatro, es un joven que se gana para lo bueno. Para lo bueno, que es lo que tenemos que ganar a nuestra juventud. Armando, adelante. Así será, presidente. Usted mencionaba, Malcom X, como una persona que justamente convocaba a la conciencia y a la lucha. Y el teatro es exactamente eso. El teatro es una herramienta para abrirse al pensamiento y para que estas obras de teatro que vamos a representar dentro de poco tiempo, ¿cierto, Pedro? con niños, con niñas y con jóvenes sirvan justamente para que el pensamiento crítico se active. Y el pensamiento crítico se active además con la vía más hermosa que es la creatividad, el teatro, la música, la danza, las artes plásticas, porque Regifo resumía en sí mismo toda la diversidad creativa y toda la diversidad artística. Correcto. Este movimiento nace exactamente inspirado en esta figura maravillosa. teatro, poesía, ensayo, narrativa. César Regifo es un venezolano de una dimensión integradora, abarcadora, universal. Realmente es extraordinario. El primer paso, presidente, para un poco dar un adelanto con este proyecto y que ya vayamos pensando en eso. César Regifo escribió más de 40 obras de teatro todas enfocadas a esa temática que mencionaba Pedro. Imaginemos por un momento esas obras adaptadas al público infantil y juvenil porque no fueron escritas pensadas en ese público pero tienen una temática que es en perfecta correspondencia con los valores que estamos fortaleciendo y construyendo en revolución. Por eso, la primera acción... Armando, ¿cuántos años tuviste tú en el teatro universitario? Bueno, hoy día la juventud no es muy bueno decirlo pero tuve 28 años en el Chichón. En el Chichón. Una generación completa, varias se levantaron yendo al Chichón. A mí no me correspondió pero yo llevaba a mi hijo a ver el Chichón hace... ¿cuántos serían? 20 años, 18 años. Sí, bueno, este año cumple 35 años el Chichón. Yo me jubilé hace 8. 35 años el Chichón. Yo me jubilé cuando cumplió el Chichón. Sí, en la UCB. Allá en la sala de conciertos. En los sótanos del aula Manis llega golpeando duro y a la cabeza. Qué bueno, qué belleza. Un saludo al teatro del Chichón allá en la universidad central de Venezuela. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Y sigo convocando, sigo convocando a la juventud. Así es, miren, antes de nosotros culminar esta parte de esta actividad, fíjense ustedes, yo tengo una gran esperanza y una gran confianza en que este movimiento de teatro juvenil e infantil de Venezuela va a agarrar una fuerza tremenda y forma parte de todo lo que estamos haciendo en el movimiento por la paz y la vida. Movimiento por la paz y la vida para construir la paz desde adentro de las comunidades, construir la paz desde adentro del ser humano. un ser humano que respete al otro. Si yo respeto a mi vecino y a mi familia y a mis amigos, si respeto su derecho a vivir y él respeta mi derecho a vivir, vamos construyendo una nueva forma que supere los antivalores del culto a las armas y el culto a la violencia. Gracias.